Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Vale, pues me lo he hecho tomar por culo La verdad, que le den bien por el ojete a esta amiga Eso sí, por supuesto, siempre y cuando sea consentido Si le gusta, bien Si no, pues no Vale, no pasa nada Pero además por culo, tío, que pesadilla Los putos aparatos estos, los Bansys Vale, bueno, esta partida la jugamos como si fuese la Pro League Pablo, me han dicho He podido comer un poco de polla Y he podido volver a tener la opción de que siga nuestra partida a 20 pavos Ah, sí, a ver, a mí me han dicho que si hago 12 kills Me donan 1000 bits También te digo que es una persona que no está suscrita Y de momento Yo tengo confianza con este pavos Porque es tier 2 ¿Sabes lo que te quería decir? Yo con este pavos tengo confianza No es que sea seguidor, es que es muy seguidor Vamos a trejarle a Arla, Melo, por favor Perfecto, perfecto Literalmente vamos a trejarle a Arla Literalmente No vamos a dejar de jugar con Osa Quieres jugar tú con Osa, te la dejo si quieres Oye, venga, si no te sientes seguro Vale, me pillo yo una tucha Venga Literalmente, Pablo Mira si la voy a jugar como si fuera una Pro League Que literalmente Tiene el vaso de agua lleno Y he vuelto a llenarlo ¿Vale? Venga, va Fricopié, dale vida Hostia, eh Vamos, chavales Por hora Venga Vale, mira, mira Me dice que confía Que lleva viéndome dos años en YouTube Venga, 12 kills Son mucha tela, eh Amigo, sube eso Mil bits Que son, dos mil Ocho mil Venga El uno, el uno Una mierda Mejor de ocho, hombre El ocho mil Nada, es broma Bueno, te iba a decir yo que te iba a donar Pero a lo mejor no me complica A ver, también te digo que 12 kills En un 4-0 es complicado Ya Y aquí lo A ver, también podemos ir a pasa El Pablet y yo Con esos 20 pavos Y así pues ganamos de 4-0 Porque si no En el momento que hallamos 3-0 Yo llevé 7 kills Digo, pues está, se pierde Y mado al Pablo Pues vas a fragear Bueno, también podemos hacer Bueno, es que es jugársela Aquí podemos ir a Bueno A los dos bandos Ay, que han tapado esto Hijo de puta Han tapado Han tapado Sí Yes Vale, vamos a hacer una cosa Pablo Aqua para arriba Tomad por culo, eh Vente conmigo Piscina, piscina Ruinas, perdón Piscina, piscina Ruina, ruina, ruina Piscina, piscina, ruina Venga, vamos Ruina, ruina, ruina Venga Lo malo es que no tenemos Sledge Hubiera sido golfo, tú Ya, sí Vale, ojo No voy a ir por ahí Porque a lo mejor me pueden matar No tengo la insuficiente Como para sentirme seguro Voy a ir ya para Aqua, eh Vale, aquí ni nada Sí Ya no puedo hacerme esto Tranquilo, bro Chilea Literalmente son cuatro problemas Me aviseis y rompo, ¿vale? Vale, ya abro No, no, no Abro yo una, cabrón Ah, perdóname No lo sabía Vale, tengo uno en Aqua Y otra vez trabo en Vaina, ¿vale? En Aqua ¿Dónde es? Vale, muerto Otro más en ping Menos más Vaya hace cuatro y me va a comer Tranquilo, tranquilo Chilea Vale, uno conmigo No, y quiere, quiere Rotación, rotación Madre mía, costa Me ha pegado tú Se ha avanzado mucho ¿Bana? ¿Dónde está el otro, Pablo? Rotación Era, pero la ves matada ya Vale, buena, buena La vas a estar tú con la esta, bro Literalmente Te has ido a la puerta doble, ¿y tú? Normal, cabrón Pues si me iba a tirar el cabrón Este un C cuadrazo De hecho, me he ido Pero en el momento que ha muerto Hermano, no me saques esas excusas Lo he matado y lo sabías Ya, pero Pablo, me explico En el momento que matamos al de Villar Hay que comerse punto No me puedo esperar A que le hagan la reflex ¿Sabes? Me pillo yo a Osa Me va a pillar yo a Osa Porque si no, vas a matar Claro, tío Vale, vale, vale Claro, tío Yo solo quiero ganar A mí me suena la polla Esa, esa Muy bien, Pablete Muy bien Lo malo Es que Estás haciendo cosas a Osa Que eres muy malo con escudos, tío Que no, que no, que no Que no, que no Literalmente que no He empezado hoy Literalmente haciéndome un 4K Este personaje Soy Jesucristo Pero sin el escudo Me lo cero No, si mata Puedes matar con cualquiera Ahora Igual con escudo Qué desastre Qué desastre Qué desastre Sí, se habrá que ver A ver La verdad es que La verdad es que no Porque confiaba en que Osa Tiene el culete duro Sí, sí, sí Sí, porque me estaba echando para adelante El C4 se me quedaba ya lejos Bueno, igual se me quedaba un par de metros Y igualmente lo daba Vale Aquí igualmente Vamos a hacerlo de lo de antes Sí, sí ¿Dónde está? Arriba igualmente Sí, entramos por Ruinas Aqua Vale, perfecto Vale Vale A ver alguna infasis Destacable Yo la he cogido antes Y la he vuelto a coger ahora P2W Ya, tío Se me ha olvidado Justo y cambiado En el tenente No pasa nada Vale Tiene un mozis Están todos ahí Vale Esa otra vela Valkiria Me la maca Si me mata el carro Ahí rompo cámara Ojo cámaras ¿Vale? Vale Ojo cámaras Ojiste la ventana ¿Vale? Vale No rompas eso Te droneo y entramos ¿Vale? Aguántame Quédate ahí un segundillo Ojo abajo Ojo C4 Y mi drone Ah, hola What the fuck No, C4 Este no tiene C4 Ya, pero Vale, tenemos un tío Justo delante En billar ¿Vale? O sea, la barra Bueno Vale, romp y le pego No está, tío Ahí, es un izquierdo Tira C4 Prepara C4 Roto, roto, roto ¿Muerto? Oh, hay otro más al fondo En rotación ¿Vale? Fallo en mí Me he puesto mucho ¿Vale? Te la jugo, cabrón Esa es la rata Buena ahí Ojo C4 Por Dios La Valkiria abajo Me da mucha caca Vale, puedes planta Puedes planta Puedes planta Compartida con Osa Osa está rota Osa está rotísima No, no te preocupes Osa está en el complejo Oye, el C4 Qué miedo tengo Eh, dos o uno Ojito Te mire yo agua O sea, te mire yo pasillo maleta Para recargar esto No me va a flipar No tengo nada ¿Vale? 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 Vale, venga Vim Igualmente Bien, bien, bien Qué miedo 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 A lo mejor a ti sí que se te empieza a complicar Eh, no pasa nada Te pego un par de tiros Te mato y sigo yo jugando No te preocupes Yo literalmente me he puesto muy nervioso Me lo siento He tenido que quitarme el escudo Y ir a matar a Mouti, tío De verdad Es que lo tenía enfrente mío Pero yo no sé jugar con el escudo No, no, no Pero bueno, no pasa nada Si no No, estaba el pago delante mío Y digo, tío, me suena la polla Si me van a matar a todos los mato yo A ver El escudo delante También ha sido fallo mío Porque me he expuesto del de la rotación ¿Sabes? Pero lo que quería hacer era justo Ladearme para cubrirme Pero bueno Fallo mío Igualmente Material C4 Lo he roto El tío estaba primero agachado Luego se levantaba contra ti En plan Eh, qué dice tonto Y ahí la mata Se complicó Buena, buena, buena Puto Pablo Como no confía en mí, eh O sea, luego yo estoy delante Me tiró un C4 a la cara Y yo sigo para adelante No, yo no confío de mí mismo Es el problema Yo no confío de mí mismo, tío Yo no sé jugar con el codo Yo estoy delante mío Súper Mirándote a ti Y digo, vale Pues me quito el escudo Lo mato Me lo he cargado yo igualmente, ¿no? Dice que sí Sí, no, no Sí Totalmente te lo he cargado Cocina Esta es muy buena, eh Vamos por Valdrosa rápido Sí, sí, sí Sunrise No me te estoy viendo por aquí Vale, Valkyrie va a tirar cámaras a principal Por lo que van a centrar allí la defensa Está bastante bien Vale, perfecto Vale, salimos piscina Sí, sí, sí Mozi me ha visto Vale, no me ha visto el perro este Perro, que dé un perro Vale, tiene Esto es un Rook ¿Qué coño es esto? ¿Un Mozi? No, a ver No sé quién hay en Tienen un alibi ¿Alguien está algo así, no? Sí Sunrise hay uno Vale Vale Y el Sunrise diría que es un blindaje pesado, eh Vale Puede irme la cámara de... No entrando, eh Vale Está literalmente en Pin 3 Vale, Ojo C4 Nada Vale, Pin 3 Aguanta, aguanta, recarga, aguanta ¿De detrás de la barba? Vale, pues sí Pin 3, de detrás de la barba ¿De detrás de la barba? ¿Poseo? Eh... Info en 4 Pin 3, se va Puerta izquierda, puerta izquierda, ¿vale? No se está metiendo en cocina Vale, vale Cuenta, que recarga, cuenta, cuenta Pongo escudo, una derecha Una derecha, ¿vale? Vale, tenemos un tío en... En... En 1 en blue 1 en blue bar ¿Venís? ¿Se ha muerto? ¿Muerto? Sí, muerto, muerto azul Vale, vale Vale, vale Tiro humos adelante Uno conmigo La procs Detrás de el escudo, ¿vale? Uno en Pin 3 Y otro detrás de el escudo ¿Cuánto tengo? Muerto, uno Ah, me lo han quitado, cabrón Muerto, muerto, muerto No, te puedes que... No, pensé que soy un puto cadáver, loco Vale, pero no estándar aquí Aquí, ¿no? Está bien, vale Detrás Y el difusor Vale, es un king ¿Y es que va a ver Tuteme? Siente, vale Vale, ¿sabes ahora mismo? Salve ese ¿Lo estáis poteando el jackal? Sí, yo sí, jackal Vale Espoteala otra vez, pues, diría Pusea el enecio No, me pusea el enecio Bueno, haz lo que veas Hostia, me cago Pensé que lo he matado con la primera ráfaga, tú Vale, escúchame Si quieres esta, perdemos, ¿vale? Vale, pero igual Vamos los dos juntos De ramers Y nos matamos ahí O sea, no nos matamos entre nosotros Pero hacemos que nos maten Vale Vale, vale, vale Mira, si no hubieras matado al que has matado Me lo cargaba igualmente Yo estaba disparándole, tío ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Sabes qué me ha pasado? Yo los tenía los dos delante mío Entonces yo he disparado a los dos Y he matado a la puta Valkyria Que habías dejado a tu Injur, tío Me he matado a Libby Que era la importante Que no estaba muerta ¿Sabes? Ah, pero entonces no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada Porque tú te has llevado la kill igualmente Pero me explico Y pues yo me quería cargar a la Libby Y me cargaban que estaba Injur Ah, pero entonces no pasa nada Porque me la dan igualmente, ¿no? A ti no, sí, sí A ti no, sí, sí Me la ha tocado a polla Porque me ha matado a mi la Libby, ¿sabes? Vale, vale Porque no te toque nada Es verdad que tienes 15 años, Pablo O sea, eso lo he denunciado Ahorita eso Va, va, va Tienes cero, gente Va, va, va Por ahora, por ahora Ah, hay que perder este igualmente Sí, sí Hay que perder de forma simulada Bueno, de forma simulada Que... Ya, bueno Nos va a pasar la estudio Y que el primer juego Que nos encontremos Vale Venga, va, no pasa nada Pasa nada Bueno Venga, va, no pasa nada De estar Virgilius Saldrones Cuidado Mute Ay, coño Tengo la otra Vale, que hemos dicho Abajo San Race San Blue y Rosa, ¿no? Sí, sí, sí Y al primer pago Que nos encontremos Le pegamos un par de directos Y que nos malo Sí A ver si Osa Viene con suerte por aquí Errosando y tal Sí Hola, amigo Ahí está ¡Hostias! Igualmente creo que no te da Tío, ni de doña Pues no sé Pero mejor no preguntarle Es que son muchas kills, tío A ver, tampoco te creas O sea Son... ¿Son doce? O sea, son siete Bueno, en fin Tendría que ser un par de 4K Gente, le he visto esto así A la runi Porque me lo imaginaba Y porque si te ha pegado el puño Rompe la estrentera Vamos, amigo Coño Mátame Venga Eso es Vale, bien No me conseguían matar Gente, yo me he portado un cojón Mira, aquí me la podría ver En ese momento Me la podría ver Ahora es cuando se me va la luz Te va a ir Qué susto Mata, cabrón Esa es la Ivana Espérate El que quiere perderla ahora Está peleando Lo tienes atrás Hijo de puta Vení por otro lado Tú Ahora si está aquí No, viene el cabrón Este, tío No me lo creo, tío Pero este, tío Literalmente tiene el rico De una cebolla, tío Ah, se ha quedado sin bala Tío No, no, no Vale, en principio Esta la perdemos Tendría que haberte llevado Por lo menos ya uno A la Ivana A la Ivana es que le quería salir por fuera Pero estaba jugando muy, muy, muy safe Y ahora entiendo por qué jugaba safe Porque tenía la Avery Y si lo ha visto jugar Pues no estaba safe con ella Vale, igualmente vamos bien, eh Vale, en defensa es más fácil hacer baja No te preocupes Hostias Madre mía, manuelte Vale, ¿cómo puedo jugar? ¿Me pillo un águilas? ¿Me lo hago? No Tú cógete lo que quieras En verdad a mí me da igual, eh A mí me da igual como tal Sí, sí, sí La cosa es que no tengo que matar a yo nadie Literalmente Si quieres conseguir eso Pues ya vas cinco kits, cabrón Ya, pero cabrón Tampoco lo puedes hacer Si tienes uno delante Y dices No, es que no me matas, cabrón Pues dime que tienes uno ahí, ¿sabes? Sí, sí De repente se queda callado Yo estoy aquí tranquilamente De repente me entero Que el Pablo tiene uno ahí Y se está dejando matar No, es que me pensaba que no quería matar a nadie Esta ronda Me he rayado La verdad Dice, ¿quién juega con mire de punto rojo rusa en la AK-12? A ver, desde que han puesto ese recoil tan bestia No son malas Lo entiendo, eh No son malas las miradas de los rusos, eh Bueno, tenéis que ver cómo se le ha ido el arma, ¿no? Cuando ha disparado ¿Qué he dicho? Yo digo Uy, madre mía Es el recoil, vaya Pero, gente Ya habéis visto Si no hacen otra cosa Que literalmente estar ahí campeando No puedo hacer mucho Por tal cual, ¿eh? Hostia, pensaba que estaba cerrando No sé Me he humillado, tío Me ha hecho un viri-biri de la cabeza, tú ¿Y esa rotación? Ah, vale, no, no Bueno, en verdad Esta rotación que hace aquí así Esto que coño es, tío Aquí hay que abrir Una rotación Esta, mira Lo peor que la marca del impacto Es que han abierto aquí, yo creo, ¿eh? Mira, yo voy a quedar abierto Y que sea lo que dos quieras Si en verdad nos interesa Perter a todas estas partidas O sea, a todas estas rondas, perdón Vale, lo bueno Oye, cerramos VIP, tú O la hemos liado No, no, no se pede, no se pede No Pero qué coño A ver Pero qué coño hemos hecho aquí en VIP Que está todo sin abrir Y está todo sin cerrar ¿Qué es esto? Esta está sin reforzar Digo, qué problema ¿Cómo así? Vale, vienen para acá, ¿eh? Vale La verdad es que sí Aquí jugar con la clase Era worth it Vale Está en la ventana doble, ¿eh? Diría Sí Vale, van a abrir Sí, pero no quiero romperlo Contra eso No sé si han abierto la puerta Diría que sí Vale, no me ven con el trono Vale, me están draneando En principio no me ven con el En principio no me ven con el No me cago, tío Me cago en 10, tío Me tiran granada Y justo me pusea el de VIP Ay, me has abandonado allí, cabrón Pues menos mal que no me ha venido nadie Por la zona de hookah Me hubiera muerto Pues se complica, gente Como ganar se gana Pero la 12 baja Aquí es imposible Nada, la clase está jugando muy esto No me creas Pero me han baneado en R6 Porque un hacker Entro en mi cuenta Teniendo yo activada La verificación Estás calentado, ¿eh? Río, party Estás calentado, bro Voy a llegar y lo sabes ¿De qué, perdón? Me han dicho Me han dicho Voy a llegar, ya sabes Mira Pablo, te comento para aquí algo, ¿vale? Dice Hola, caramelo Seguramente no me creas Pero me han baneado en R6 Porque un hacker Entró en mi cuenta Teniendo yo activada La verificación en dos pasos Y si puse los hacks de mierda He hablado con Ubisoft Me dicen que la sanción Ha sido aplicada correctamente Me he gastado más de 400 euros En la cuenta Y no quiero perderla Para un hacker de mierda Tú podrías ayudarme A intentar recuperarla No podría hacer absolutamente nada Literalmente No podría literalmente Hacer absolutamente nada Tengo un problema en la cuenta Y no puedo hacer nada Porque a la gente que yo conozco De Ubisoft España No tiene nada que ver Con los reportes y tal De hecho A la persona Bueno Los que te han baneado a ti No tienen nada que ver con Ubisoft Aunque el juego sea Ubisoft Ha sido por parte de Battle.A Para que tú veas Como el de absurdo No, esta se perda en principio Mira Para que tú veas Como es Ubisoft Ubisoft tiene subcontratado Para así decirlo O tiene contratado A Battle.A Que es una empresa En este caso anti-cheat Pues es Battle.A La que tiene todo el poder Es decir Ahora mismo Ubisoft O mejor dicho Banean a Bolo Por cheater O sea Por cheater Es en plan Sin querer Y Bolo tiene que hablar Con Ubisoft Y Ubisoft con Battle.A ¿Vale? Y que Battle.A decida Lo que ocurre Así que lo siento mucho Pero Eso le pasó Para que tú no sepas A Bikini Body Un hacker Se metió en su cuenta Y le banearon Por cheater Al final la recuperó Y la pusieron La recuperó, ¿no? Sí, sí, sí Pero por qué la Bikini Body Yo soy caramelo Y en España No importamos ni mierda Así que Se complica No, no Lo siento mucho La verdad ¿A Spice también? Pero ¿Qué? No, dicen que hay Spice también Sí, a Spice también Sí, sí No me acordaba Tal cual, ¿eh? Lo siento mucho Igualmente gracias por dar esto Pero Lo siento mucho No Y es duro, ¿eh? Porque como te has dicho Ya no es el dinero Que te has gastado Que realmente es lo de menos Sino las horas Y las cosas Y las experiencias Que tú tienes ahí, ¿sabes? Ese no te lo puede dar nadie Es una mierda Y lo he hecho hace poco Bueno, hace Cuando pasó esto de Bikini Un vídeo sobre ello De cómo de fácil era Sacar una cuenta de alguien Para tal cual, te lo digo Si es que Tenía yo un problema O tengo un problema en la cuenta O tenía un problema en la cuenta He hablado con Ubisoft y tal Y no me podían dar antes Sin nada No, me han dado un ticket No hay esfuerzo Está poco Pero, bro ¿Qué está pasando? Es que yo no sé No sé Porque, en fin Porque yo lo Vale, pues Voy a irme para Para Juka, ¿eh? Vale 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 Tengo que empiecen a atacar por allí Y a ver qué puedo hacer yo por acá Vale Dice otro Me expulsaron Por una semana Te expulsaron por una semana Porque antes te han expulsado 24 horas Antes también dos horas Y antes una hora Bueno, una hora ya no Pero ahora son dos Tengo que ir escuchando, ¿eh? Pero un class De dejar de meterle dinero A R6 Bueno Ya, a ver Es normal Es que Es una liada Que flipa, la verdad Eso es Aqua, ¿eh? O sea No, eso es arriba Encuadrado Estoy escuchando Y eso es por Es cuadrada arriba Yo creo Están allí, ¿verdad? ¿Y eso es Faiiclash? No sé Me cago en 10, Pablo ¿Pero cómo coño Me está este tío aquí campeando? Ah, que me estaba aquí esperando Pero esto es en español ¿Qué coño es esto? ¿Qué sentido es hacer meta ahí, gente? No, en Rappel Era ese Rappel apuntando hacia Huka Nada, nada Era un Rappel hacia mí No, no, no te he sentido Me toca a citar, gente Acabo de ver cometer De la bolpita No, no, no Está a retraejar, Pablo Que le den por saco a las estómagas Vamos a ganar ya estos A mamelucos Que vaya tela No tenemos sentido, gente Que viendo cómo juegan y tal Que hagan eso ahí Vale, uno principal, ¿eh? Uno principal, Pablo ¿Te sube ya? Vale Dale, va en principio Qué feo Lo han matado, ¿no? Sí No, lo han matado Sí, estaba aquí en L Vale, no había IP No, detrás No, no, detrás era el tuyo Para pegar el tío No Este principal lo mata Hostias Pues ya, Melo ¿Qué haces, coño? Pues no sé, pero mejor no preguntarle Vale, el principio lo tiene Muchas gracias, Ameno Ameno Dorime Muchas gracias, compañero Nada, pues ya salió Se ha complicado, perro Nada Vale Vamos a ganar esto ya, eh Eh, por favor Sí, venga, ganamos Porque a final se lo olía Es que no puedo Es que no se va a decirte La verdad No se va a decirte En qué te pones gastar 50 euros La verdad Porque, joder Para el tema de Xbox De momento Tienes que esperar ¿Vale? Para el tema de Halo Tienes que esperar un tiempecillo ¿Vale? Así que en total De momento con esos 50 power 2 No puedes hacer nada Vamos a cogernos gente Fijar Vale, es que no me fío del equipo La verdad No me fío nada Y de hecho son bastante perros Vamos a sacar una camarita Vamos a quedarnos fuera Vale, no sé si Pablo Estará por aquí escuchando Estaba muteado yo Como van a jugar así No sé si son españoles La verdad Así de claro os lo digo ¿Vale? Porque el tema de Cuando yo juego R6 Y pongo el minuto de delay Es para evitar estas cosas ¿Vale? Bueno, desde que empezó La nueva season No lo he puesto La verdad es que me arrepiento bastante ¿Vale? Porque no sabes hasta Eso, hasta que acabas Prácticamente o te hablan No sabes si son españoles ¿Vale? Así que eso Venga Vamos a reforzar Así posible que estos mamilucos No refuercen lo que no deben Sí, por eso, por eso Por eso Eh, tengo C4 Me he cogido al final a Valkyria ¿Vale? Voy a quedar camita afuera No sé Muchas gracias Alemán Tío, muchas gracias Lo de R6 Academy Se hace todos los viernes En principio ¿Vale? Quiere jugar en VIP este señor Pero, ¿qué va? Que se está todo el rato Haciendo lo mismo Es el tonto lava este Tío, ese no tiene puta idea Gua, loco Ese es el mismo que reforzaba Ante la otra vaina Vale, va ¿Dónde vas a...? Voy a jugar yo Aquí va En la escalera Vale, voy a irme yo para... Para Aqua Cosa y tal Se ha puesto... Vale, se ha puesto XD Vale, vamos a ver por aquí cositas Vale Vale, van a atacar por Huka ¿Vale? Aquí no hay alambres, tío No me lo han visto, ¿no? No lo han visto ¿Tienes cámara? Me encanta Sí, tengo cámara fuera en Huka Perfecto A ver, ¿me puedes expulsar? Eso es Yo no soy, ¿eh? No, no, no No, no, no Uy, sí, ya la he quedado No me salte, perro Vale Vale, muerte llena No quería que ese tío saltara, tú Eh... Me voy por abajo, Levana, ¿eh? Sí, no sé No, estoy muerto Ay, la madre Que me parió Menos mal Por el drone de arriba, ¿no? Sí Me ha brillado esto Por toda la cara, tú Vale Vale, van a atacar por Huka Algo, mente dos en Huka, ¿vale? Una arriba, abajo El de note ventana ¿Eso qué es? ¿Ventana de dónde? ¿Ventana billar? No, no hay idea Eh... Sigue uno en Huka Vale, conmigo aquí Vale Me mata igual, van ¿Por qué me quedo quieto, tío? Una persona en Huka Y el otro en las escaleras de Huka Azules Huka y escaleras ¿Principales? ¿Principal, main? ¿Ha dicho? ¿Muerta de gana? Vale, ¿alguna hipo más? No, el último Huka Huka Ok ¿Dentro? Porque puede estar dentro ya No, o sea Buena, melo, coño Buena No pasa nada Let's go Vale, hacemos ataque agresivo Polete Slash, algo más Perdón, este no Me quitas leche El fricopié este ¿Qué me pillo, tío? Pues un yagal, la verdad Es que Pasa que con yagal Se me olvidó utilizar la habilidad Me voy a pillar la osa, tío Vale Me voy a pillar la osa Venga, va, chavales Va Venga ¡Hua! El palete, eh Está guantado por la liga, tú Sí, sí, hombre 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 Pablo, te dice Caramelo ¿Volviste a ninja? Dice Caramelo, ¿volviste a ninja? ¿Cómo que me volví a ninja? Claro, espérate Espérate porque me ha dicho 100 pavos si llegas a diamante Claro, pero yo me puedo meter en pre-made En parte, amigo Pablo, 100 euros en tres meses No te reentro, no te reentro, la verdad No te acuerdas, ¿eh? O sea La verdad que No, pero llegó en una semana, brother Llego en dos semanas Sí, bueno Ponte a jugar a dos de la mañana Que cuando estás en el arquitecto Por 100 pavos Que le pueden dar por culo, vamos Sí, la verdad que sí Joderme el horario Literalmente O sea, te acabas, ¿eh? Vivírselo de noche Bueno, lo dice una persona Que se acuesta a dos cuatro de la mañana Juega a dos Qué va, qué va A ver, eso cuando juego Pero hace una semanilla Así que no juego Ah, vale De hecho, me acuerdas todos los días Vale De hecho, me acuerdas todos los días A las once y media, doce Está bien Una persona formal Has hecho rosa, ¿no? Sí, rosa Ah, perdón Nada, que te das cambio Literalmente está, supongo Fumando No sé Buen jamás, cuco Eso no se puede romper, ¿vale, gente? Esto es inerrompible Ah, verdad F*** blindado, bro ¿Dónde están? Abajo en cocina, ¿verdad? Vale Ojo porque es un casca Mira a ver si tengo un casca en la puerta Diría que no No, tú pasas la torre Diría que no Vale Está uno justo en el post Vale, tienes el brazo de atrás tuya ¿Vale? Que vaya contigo ¿Vale? Me voy a romper el aviso ¿Vale? ¿Vale qué? ¿Vale? 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 La has roto, ¿verdad? Vale, a mí Mira, ponte pegado a la ventana, ¿vale? Para mí Sí Estoy Muerto, muerto Eh, me la ha quitado, cabrón Vale, me la anda a mí Me la anda a mí, me la pasa a nada Está por dentro Vale, aguanta, aguanta Ojitos azules Vale, vale, podemos Planto aquí esto Puedes pushear si querés, ¿eh? Pusheo, pusheo Aguanta, aguanta, trampa No pasa nada Está fuertísimo, tío ¿Detrás de esto? Muerto, ¿vale? Me quedan dos, ¿eh, pato? Justo Dale, dale Son tuyos Voy, voy, voy Muerto, muerto, muerto Vale Ay, me la ha quitado 11 Bueno, enete No, no, tío Ah, eran 12, ¿no? Claro, bueno, enete No, igualmente, a ver Tú has ganado En este caso era ganar la partida Lo hemos hecho A ver, lo tuyo era en verdad fácil Pero... ¡Eh! Ah, que venga aquí Hola, buenas tardes Sí ¡Eh! ¿Y este es pisado? ¿Quién ha pisado caca? ¿Quién ha sido? A ver, ¿a qué sabe? A Lucirrastón Vale, vale ¡Eh! Gracias por ver el video.